Bienvenidos al lugar santísimo. Esta es una cita con Dios. Mi nombre es Carlos Alberto Cárdenas y Nancy, mi esposa amada. Buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos el privilegio de poder aceptar una invitación que nos hizo Alberto y yo y unos pastores excelentes que conocemos de un buen testimonio y amigos entrañables desde mucho tiempo atrás. Gracias por esta invitación y gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y expresarles lo que hemos podido aprender en este tiempo que Dios nos ha tenido aquí como familia, en el nido, todos aquí encerraditos, protegidos por la palabra de Dios y por su cobertura. Queremos confesar que ha sido un comienzo difícil este momento, esas etapas, porque todos veníamos con roles diferentes, cada uno salía a trabajar, llegaba en la noche, solo compartíamos unos momenticos, se alcanzó la cena y luego cada uno se encerraba en su cuarto. Hoy sabemos que tenemos que compartir todo el día, que tenemos que trabajar, que tenemos que cada uno va a hacer nuestras conversaciones, entonces había rosas, etc. Pero pudimos empezar a entender que esto era voluntad de Dios y que tenía un propósito santo todo esto que estaba pasando y era poder recoger otra vez a nuestros hijos, poder saber quiénes eran, cómo se comportaban en sus trabajos, cómo somos como grupo, como equipo, del cual tenemos que salir adelante, del cual tenemos que basarnos. Sin embargo, no fue fácil, no fue fácil porque hay momentos en que nuestra esencia humana sale de nuestro carácter, nuestro temperamento, las diferencias, cada uno tiene unos intereses particulares, teniendo en cuenta que todos cumplimos y queremos cumplir un solo objetivo que es agradarle a Dios, pero sin embargo en la realidad al interior de los hogares, en nuestra intimidad como casa y como familia, sí hubo bastantes dificultades en el sentido de tener como el control de todo, sobre todo yo, de uno a veces de mamá, de mujer, quiere tener como todo bajo el mandato, bajo los controles de casa, de hogar, de familia, alimento, el sustento, el mercado, el trabajo, porque también trabaja, también trabajo, entonces esto se convirtió en una carga muy pesada para mí y que a su vez explotaba y eso se reflejaba de pronto en mal humor, en tanta angustia, tanto estrés, noticias, que pasa, que pasa, que no pasa, que está saliendo más, que está llegando, que todo esto nos generó de pronto como un desacomodo a lo que veníamos, pero sin embargo ahí fue cuando entendimos el amor de Dios, entendimos que todo lo tiene bajo el control, que no hay nada que se le salga de las manos y ahí fue cuando empezamos todos a buscar más de él, esto fue una oportunidad, ha sido una oportunidad cada día más de buscar su amor, de buscar su protección. Lo bueno de todo esto es que si bien es cierto uno llega de toda la casa y no hacía nada y ver que ya nos tocaba hacer las labores y todo, tuvimos que, esto que dice Nancy, empezar a ver la angustia de ella, el estrés que la veíamos haciendo y paramos de momento y dijimos, bueno, vamos a hablar con familia y llegaba un momento que dijimos, somos un equipo, entonces somos un equipo, entonces tenemos que todos colaborar y todos jalar para el mismo lado, yo tengo que hacer algo y cogí el de lavar y planchar la ropa, el de atender la cama y mis hijos de aspirar, otro de limpiar el polvo, otro de lavar la losa, otro de cocinar y aprendimos que si hacíamos todos, ese era muy sencillo y eso empezó a fluir y empezó a fluir el amor, ese amor que Dios nos da como familia, que Él dice que somos una familia en Dios y así debe ser con toda nuestra iglesia también, que todos podamos colaborarnos, que todos podamos tener esa ayuda desde la otra persona y hemos tenido que compartir momentos muy hermosos, con mi esposa salíamos muchísimo y andaba mucho tiempo haciendo vueltas y comprando, pagando, haciendo gestiones y ahí podemos sentarnos y decir, ¿qué han sentado 10 minutos, 20 minutos? Un pare, un pare, como esto ha sido como un pare, yo creo que esto ha sido un pare para todas las familias, en la cual los hijos regresaron a los padres y los padres a los hijos, ha sido un pare de reflexión, un pare donde al comienzo fueron las perezas pero hoy ya las cargas son más livianas, aquí se ve reflejada la palabra de Dios, donde Dios dice, venid a mí todo el que esté cargado y cansado y yo os haré descansar, ahí fue cuando todos entendimos y ya allí nos rendimos y doblamos nuestras rodillas, le dijimos, Señor, estamos cansados, estamos angustiados, estamos temerosos, confiamos en ti de palabra pero en acción a veces hay temores, fue cuando vino la palabra por parte de mi esposo, la fe, todos tranquilos, todo está bien y el Señor empezó a hablarnos, tranquila Nancy, todo está bien, todo está bajo el control, yo tengo todo controlado y fue cuando sentimos la presencia, la verdad es ese momento de buscar de Dios y de sentir ese fuego ardiente en su palabra, en nuestros corazones, con nuestra forma de actuar, porque no hay nada más lindo para Dios que dar testimonio pero primero en familia, primero en casa y así pudimos también transmitir esto a muchas parejas, a muchas familias, porque somos una familia común y corriente, porque la humanidad no la podemos en ningún momento esconder, porque eso es lo que somos, el único perfecto es el Señor y el amor de Él es tan infinitamente grande, el amor de Él es el mismo de ayer y hoy y de mañana, Él no nos deja llamar porque cometamos un error, porque de pronto nos estresemos, nos angustiemos, lloremos o nos ríamos, no, su amor es perfecto, su amor es único, es el único que tenemos y que podemos estar confiados, entonces hoy te hablo a ti y te digo calma, tranquilízate, Dios todo lo tiene bajo control, Dios te ama, Dios no te va a desamparar, Dios está contigo, venga lo que venga, no hagamos caso a esas noticias del mundo, sino a las noticias del cielo, a esas noticias que Dios tiene en su palabra, de que confiemos, de que hay una esperanza, que Él tiene todo bajo su control, que caerá mil y diez mil a tu diestra, más a ti no te va a llegar, que Él levanta, nos levanta, a todo el que esté caído nos levanta porque Él es nuestra torre fuerte, y es lo que tenemos que pedirle todos los días, Señor clava tu corazón en mi pecho, Señor que sea más de ti y menos de mí, es lo que yo aprendí y lo que te invito, pídele a Dios, que sea más de Él y menos de nosotros, porque necesitamos en este momento, más que nunca de su presencia, que se active con ese amor, ese amor que todos tenemos que tener. Eso también nos permitirá que definitivamente la familia y la iglesia, donde empezamos a tener nuestros cultos familiares, donde empezamos a orar en familia, donde empezamos a confiar plenamente en que nada faltará, en que en nuestra mesa siempre habrá que comer, en que siempre tendremos que hacer la fe puesta en la Palabra de Dios. Si tenemos eso, tenga algo seguro, que nunca, nunca vamos a despedir. En este momento, después de estas palabras tan sencillas, tan humanas, al interior de nuestra casa, que le estamos abriendo nuestro corazón, y gracias a ustedes, también por escucharnos, queremos orar por ustedes. Quiero orar por ti, especialmente por ti, queridas mujeres, que Dios les bendiga poderosamente, que Dios nos está escuchando, que Dios en este momento atienda esas súplicas de tu corazón, porque Dios es un Dios grande, es un Dios que tiene unos planes maravillosos, los planes de Dios son mayores que los nuestros. No temas, querida mujer, no temas, porque Dios está contigo, Dios te está protegiendo, Dios es tu sustento, Dios es el que nos provee, Dios es el que nos da la vida, la alegría, el amor. Venga lo que venga, estamos con Él. Queridos varones esforzados y valientes, tenemos que empezar a creer que si nosotros buscamos de Dios, y si buscamos agradarle a Dios, todo, absolutamente todo, vendrá por añadirle a Dios. Busquemos de Él, aprendamos de Él, todos los días descubrimos su palabra, demos buen testimonio a nuestros hijos, con nuestra esposa llamémosla, cuidémosla, a nuestra familia llamémosla, no nos olvidemos que hay mucha gente sola, y esa palabra de aliento que recibimos en familia, queremos que ustedes también la compartan con mucho más, y extiéndanla con los que, todos los que les rodean, con su familia extendida también. Dios los bendiga, los bendecimos grandemente, y un abrazo sincero, y de unos hermanos que los amamos. Un abrazo, el amor, un abrazo fraternal reciban de parte nuestra. Dios les bendiga.